¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarlos para platicar desde luego con el poderoso instrumento que Dios nos ha dado, la oración. Hay momentos en la vida en que llegamos a una encrucijada terrible. No sabemos qué camino tomar. Es más, no tenemos las fuerzas para emprender nada. Cuando perdemos nuestro apoyo, se nos nubla la vida en un vacío asfixiante. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿A dónde dirigir nuestra fe? Esta noche, una valiente mujer nos contará cómo en sus momentos de mayor incertidumbre y de una gran pérdida emocional, Dios la guió en oración. Dios la sostuvo y le dio fuerzas para vivir, porque cuando aprendemos a vivir por fe, encontramos el propósito y sentido de la vida. Quédate con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Saber por experiencia quién es Dios y cuánto valemos para Él porque nos ama entrañablemente es mucho más sublime que saber la teoría. Aprender en la pérdida y el dolor cómo aferrarse con fe en oración a Dios está por encima de toda cosa que hayamos aprendido. Hoy platicaremos con la maestra Sani Rangel acerca de experiencias de oración. Gracias, Sani, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Pastor Quillono, por la invitación. Es un privilegio, un gusto para mí, una bendición estar aquí en este programa. Segura que podremos compartir no solo con mujeres, sino con familias este mensaje de bendición, de testimonio. Definitivamente. Sani, cuéntanos algo acerca de ti para que nuestro auditorio pueda conocerte algo. Claro que sí. Yo soy Sani Rangel Alvarado. Por la gracia de Dios, he sido llamada para dirigir de manera general el Instituto Soledad Acevedo de los Reyes, nuestra escuela de iglesia, aquí en esta ciudad. Soy originaria del país hermano de Ecuador. Tengo dos hijos hermosos, un varoncito de 16 años que va a la prepa y una niña de 21 años que va tercero de psicología clínica. Y estoy feliz de servir a mi Dios y de ser parte de esta linda comunidad. Amén, amén. Sani, ¿qué ha llegado a ser para ti la oración? Cuéntanos algo de eso. Claro que sí. La oración para mí se ha convertido en una herramienta poderosa de fe, una herramienta, un puente, ¿verdad? Un puente que me ha conectado con Dios en los momentos más significativos, más críticos y más importantes de mi vida. La oración es el medio con el cual he aprendido a conocer a Dios de cerca en los momentos cruciales. Y a través de esas experiencias de fe, a través de la oración, de ver la mano de Dios moviéndose para mover, rescatar y transformar mi vida, esas experiencias me han dado fortaleza, me han ayudado a crecer, a madurar en muchos sentidos y a depender de Dios. Y creo que allí radica el éxito, ¿verdad? Todos los momentos de éxito de mi vida erradican allí, en esa comunión directa con Dios. Sin duda alguna. Y es en esos momentos cuando entramos en un proceso de pérdida, de dolor, de sufrimiento, cuando Dios se hace vivo, cuando Dios llega a ser real para ti. Y cuéntanos de tu experiencia, de tu reavivamiento espiritual a través de la oración. Amén. Definitivamente, Pastor Guillermo, tú mencionaste la palabra reavivamiento. Quiero mencionar que ese reavivamiento surge en un momento muy difícil de mi vida. Yo conozco al Señor desde que soy bebé, ¿verdad? Mis padres han sido cristianos, atentistas toda su vida, y yo nací en un hogar que amaba y exaltaba a Dios en todo tiempo. Entonces, yo crecí en los caminos del Señor, estuve en escuelas cristianas, estuve, estudié, me realicé, me casé. Pero, lamentablemente, como a muchos de nosotros, quizás tú, amiga, que me ves, amigo, hay momentos en la vida donde todo cambia y gira a 180 grados. Surge un tsunami emocional en mi vida, crítico, que fue el divorcio, ¿verdad? Algo que nadie desea, algo para lo cual nadie está preparado. En el momento cuando inicia un proceso duro de divorcio, yo me encuentro cara a cara con el Señor. Tal vez en otros momentos anteriores, yo he tenido ciertos intermediarios, ¿no? Y mismo cónyuges, circunstancias, es decir, yo siempre fui cercana, pero... Te apoyabas en otras personas, tu fe radicaba como prestada de otras personas. Sí, aunque era real, no quiero decir que no, pero no había logrado una conexión tan genuina, tan fuerte, tan real, a través del reavivamiento que surge en el momento más crítico de mi vida. Me encuentro cara a cara con el Señor y me doy cuenta que todo lo que tengo para salir adelante es mi Dios. Y empiezo a conocerlo a través de la experiencia de la oración y le digo, Señor, mi brújula de vida se ha roto. No sé para dónde ir. Padre, clamo a ti, porque tú eres el único que me conoce profundamente, el único que puede darme las herramientas, puede devolverme el mapa para saber a dónde ir. Esa fue mi oración sin cesar todos esos días. El Señor escucha mi oración, yo me vacío ante Él y empiezo un proceso de relación con el Señor diferente al que había tenido en mi vida anterior. Y esa ha sido una de las bendiciones más grandes. En medio de la tormenta, en medio del tsunami, encontrarme con el Señor cara a cara a través de la oración me fue llevando por un camino de prosperidad, de transformación, de restauración. De decisiones, ¿no? De reorientación de la vida, de tomar decisiones valientes. Así es. La toma de decisiones, como tú dices, fue el desafío más grande, ¿verdad? Con dos hijos, tomar decisiones, si quedarme, si irme, a dónde, cómo, qué hacer. La toma de decisiones para nosotros, como adultos, es uno de los desafíos más grandes. Y quiero decirles que si tú estás en una toma de decisiones importante y no quieres fracasar, no quieres fallar, la oración. La oración que haces de doble vía, cuando tú hablas con el Señor y lo escuchas a través de su santa palabra, es un proceso de diálogo de doble vía. Tú le hablas, le hablas, le abres tu corazón. Puedes llorar a sus pies, es el mejor lugar para desahogarte y recibir la paz de Él y Él impresiona. Cuando tu clamor es genuino, Él impresiona tu mente y tu corazón y te lleva, te lleva a través de su santo espíritu a encontrar. No importa si nunca has leído la Biblia o si la has leído, Él te lleva, ¿por qué? Porque le escucha el clamor de un hijo sincero cuando le busca y cuando quiere hacer su voluntad. Cuando le busca de corazón. Así es. Pero entonces, ¿cómo diste ese primer paso? El primer paso hacia un cambio de vida. ¿Cómo fue ese proceso? Porque el primer paso tiene que ser un paso de fe. Así es. Ya está entendiendo completamente de Dios. Así es. Cualquiera sea tu situación. Por ejemplo, en mi caso fue al inicio de una nueva forma de vivir, ¿verdad? O sea, estando, abordando ya una vida sin un cónyuge, que tal vez puede ser tu caso, o en una situación de enfermedad, o cualquier situación que viene un cambio radical, que marca, ¿verdad? Que marca tu vida. Cuando tú le hablas al Señor y le pides su voluntad y le buscas seguro de que Él te va a indicar, el Señor generalmente, mejor dicho, siempre, ahí te dice qué hacer el primer paso. El primer paso lo tienes que dar tú. El resto lo hace Él. Pero de manera increíble, el primer paso es el más difícil que hacer como persona. ¿Por qué? Porque demanda de dos cosas. Fe y valor. Ok. Fe y valor. Por favor, quizás, Sammy, tener bien claro esa convicción, ¿no? Que te mueva. Porque cuando estás dudando, estás confusa o confuso, es difícil estar en ese primer paso, dar un primer paso. Pero cuando las cosas están claras para ti, entonces el Espíritu de Dios te da valor para dar ese primer paso. Y yo quiero compartirte brevemente, fue mi primer paso. Llorando esos días, decía, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y le decía de muchas maneras, oraba. Hasta que el Señor, con una llamada por teléfono de mi madre, me dijo que debía ir a Loma Linda, California. Me decía, una locura. Yo no sabía inglés. Mi título no estaba revalidado en los Estados Unidos. Yo, pues, no sabía la cultura, aunque tenía algunos amigos allá. El punto es que con varias evidencias muy claras, me dijo el Señor, yo quiero que vayas y allá te voy a dar toda la provisión que tú necesitas. O sea, dejar esta vida para ir a una vida completamente desconocida es un paso de fe tremendamente desafiante. Por eso digo que también necesitas valor. Y cuando vas a la palabra de Dios, Josué, el capítulo 1, lo que te dice, el Señor le dice a Josué varias veces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Haz lo que te he mandado porque yo estoy contigo. Entonces, me aferré a eso. Y yo tenía mis amigas que tanto me amaban. Me decían, Sani, ¿estás loca? Me decían, con mucho amor. ¿Cómo te vas a ir con dos niños? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Tú no sabes inglés? Pero, por otro lado, el rey de reyes y señores y señores, nuestra vez, con evidencias contundentes de becas, de trabajo, de visa, me iba diciendo, sí, Sani, yo estoy contigo. Y así fue. Por la gracia de Dios, ahora no sé cómo, Esteban, cómo lo hice, pero yo llegué a los Estados Unidos y vivimos allá seis años y el Señor nos prosperó abundantemente. Gloria a su nombre por eso. ¿Y qué pasó después? Cuéntanos, ¿cuéntanos en la segunda etapa de fe? Sí, viene una segunda etapa de fe. Porque nuestra estancia en Loma Linda nos mantuvo de rodillas, Esteban. No significa que la oración tú la haces una semana o un mes y ya. No. No, el tema de la oración es, como dice el apóstol, orar sin cesar. Querida amiga, querido amigo, si tú has logrado, por la gracia de Dios, con un milagro que el Señor te ha concedido y escuchó tu oración, continúa orando. Amén, amén. No te confíes. Que la oración sea tu práctica constante, tu hábito de fe, de esperanza, continuo. Entonces, después de los cinco, casi seis años, yo pensé que el Señor nos iba a dejar allí en la Blue Zone, en la zona azul, Loma Linda, ¿verdad? Pero de pronto, en el freeway, de pronto en el freeway, estoy despidiendo de mi hijita que va también a un programa. Voy por el freeway y recibo una llamada telefónica, ¿verdad? Este, manos libres, con un llamado, un llamado de Tabasco. Los administradores de la asociación de Tabasco me estaban haciendo un llamado para servir a Dios en la ciudad de Villahermosa. Queridos, casi chocó en el freeway de la impresión del impacto. Al otro lado. Un cambio de regreso de 180 grados. Yo recuerdo que toda esa semana yo le pedí al pastor y al equipo de administradores que me dieran una semana para pensar y orar. Esa semana ayuné y oré. Ayuné y oré. ¿Por qué? Porque era otra decisión sumamente trascendental para mí y para mis hijos. No me quería equivocar. Y entonces le decía yo al Señor, Señor, yo no quiero irme, me quiero quedar aquí, pero quiero hacer tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta para mí. Tu voluntad es mi felicidad. Yo veo la vida así, pero tú ves mi vida desde el inicio hasta el final y confío en tu obra. Así que, Pastor Quillono, vengo de regreso con mis hijos. Y el Señor me premió, me prosperó. ¿Por qué, queridos? Porque cuando tú haces las cosas al modo del Señor, al estilo de Él, descubres las maravillas de su amor, de su misericordia, de su gloria, y te permite vivir no una vida fácil, eso sí, no, pero sí una vida próspera, ¿verdad? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien, y los que aman a Dios se convierten en guerreros de ser poderosos en sus manos. Amén, amén. Exactamente. Y todo lo que hagan prosperará. Siempre y cuando en su ley mediten de día y de noche. Amén. Él se encarga de uno, Él se encarga, Él endereza nuestros pasos. Eso es maravilloso. Y estando allá, pero no, espérate un momentito, quisiéramos invitar a nuestros amigos que nos escriban sus pedidos de oración para que en este programa oremos por ustedes. Y hay un grupo de guerreras de oración que se está encargando de orar, además de su humilde servidor, de orar todo el tiempo por sus oraciones. Además, hacemos toda una red de oraciones para que juntos podamos ver la gloria de Dios brillar. Amén. Y entonces, Sani, cuéntanos, ¿qué pasó allá en Tabasco? Al llegar a Tabasco, el Señor me trae de regreso a México, pero no me trae de regreso igual. Trae a una Sani Rahel transformada en el crisol, en el crisol de la crisis, en el crisol de la prueba, restaurada, ¿verdad?, con una visión diferente, con un espíritu de perdón, ¿verdad?, habiendo sido perdonada y habiendo ofrecido perdón, ¿verdad? Porque después de situaciones críticas, como la que mencioné, el corazón queda lastimado, dañado, y a veces uno queda con rencor, pero el Señor me sanó y me ayudó a perdonar y también me permitió ser perdonada por la otra parte. Entonces, vine sin deudas, ¿verdad?, sin deudas espirituales, sin deudas emocionales, y vine con gozo, aunque venía asustada porque venía de regreso a una cultura que no conocía a ciencia cierta, pero venía sabiendo que el rey de reyes y señores y señores venía conmigo, que yo había aceptado hacer su voluntad y que él me iba a capacitar. Y así fue, estuve como directora de la secundaria y la preparatoria del Colegio Nicanor González Mendoza, que fue uno de los retos más grandes de mi vida que he tenido, fue un curso de liderazgo intensivo de la mano de Cristo Jesús. Amén. Y fue bendición tras bendición nuestros hermanos en Tabasco, maravillosos, hermosos. La verdad es que fue una bendición. Y a los dos años y medio, el Señor me dice, Sani, ahora vas a venir para Montemorelos. Y dije, de veras, Señor, me voy para Montemorelos. Pues yo soy, esta es como mi casa, ¿no? Montemorelos es como mi casa. Aquí estuve muchos años y fui muy feliz el tiempo que estuve. Así que el Señor me permitió regresar con un testimonio de fe que cada vez que Él me permite lo comparto. Amén. Porque cualquiera que haya pasado, que esté pasando un momento duro, puede asirse de la oración. Así es. Y si no tiene fe, puede pedirle al Señor, como dice, el que tenga falta de fe, pídele al Señor. Dile, Señor, dame fe para creer en ti, porque existen los milagros, porque tú eres poderoso, porque tus misericordias se renuevan cada mañana y porque en ti hay verdadero éxito. Amén, amén. Así que, gloria a Dios, porque ahora estoy aquí sirviendo al Señor en la obra educativa en el Instituto Soledad Acero de los Reyes. Y mis hijos, quiero decirles algo. Una amiga muy querida de aquí de Montemorelos, de aquí del ámbito universitario, me llamó por teléfono. Aquí ya ves cuando todo cambió del día para la noche. Me dijo, Sani, aférrate a Isaías 54. Queridos amigos que nos están viendo, yo les invito, ahora que termine el programa, vayan a Isaías 54 y cómo Dios les habla. Y hay un versículo precioso en Isaías 54 que dice, yo multiplicaré la paz de tus hijos y les enseñaré. Es una promesa que Dios hace. Así que me ofrendí esa promesa. Todos los días mi oración era, Señor, multiplica la paz de mis hijos. Ustedes saben, los niños son los que sufren más en una ruptura como esta. Pero ellos recibieron la paz de Cristo, Esteban. Ellos fueron fortalecidos y por la gracia de Dios aman y creen en un Dios verdadero, al cual ellos vieron con sus propios ojos actuar en favor de ellos, en favor de su madre, en favor de su padre, en favor de todos aquellos que se aferran al Señor y vuelven a Él y reciben sanidad, transformación y restauración. Amén, Sani, qué bendición tan grande. Tu testimonio, tu entusiasmo es contagioso. Amén, gloria. Alabamos el nombre de Dios y contigo por lo bueno que ha sido el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Sani, mientras nosotros vamos a pedirle a nuestros queridos amigos, mientras se toca una alabanza a Dios, terminen de escribir sus pedidos de oración. Agradecemos infinitamente a Sani por estar con nosotros. Que Dios te bendiga, Sani. Un abrazo, un beso. Igualmente para ti, tu familia y para todos nuestros amigos que están acompañándonos en este momento. Muchas bendiciones, un abrazo fraterno y estamos para servirles en el lugar donde nos ha puesto. Bendiciones, gracias por invitarme a este bello programa. Que el Señor siga prosperando nuestros esfuerzos espirituales. Amén. 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 Un saludo a todos los chapanecos. Piden que oren por la salud de María Edith Pérez González de Motocintla, Chiapas. Vamos a estar orando por María Edith de Playa del Carmen. Piden oración por Ani de Argentina que tiene COVID y también por todos los enfermos del mundo. También piden por Ángel Alberto y Lilian Citlal y Lara Lozano y toda madre de familia. Piden protección y sabiduría y pido por protección y sustento económico para solventar las deudas, ya que se ven en la necesidad de vender su único patrimonio que es el terreno donde viven. Desean que Dios tome el control. Amén. Orar por el señor Alfonso. Orar por la doctora Karen Armenta. No se olviden de orar por ellos. Orar por Robert Sánchez. Por Araceli que puede encontrar un empleo. Rosa Eunice Hernández. Aparicio pide apoyo de oración por dos amiguitas. Nayeli Hernández y Rocío Rodríguez. Paz por motivos de salud. Dionis Díaz Román. Dios siempre llega a tiempo. Claro que sí. Orar por Juan Manuel Rodríguez y Lisbeth y Aldo Saúl. Orar por Gavino Hernández Barú. Orar por nuestros dirigentes de la Universidad de Montemorelos. Orar por el año escolar 2020. Orar por el doctor Enrique Loera. Le agradece a Dios por un año más de vida. Claro que sí. Un abrazo al doctor Enrique Loera. Que Dios pueda bendecir su familia. Orar por la familia López Vázquez de Chiapas. Orar por Elisar, desde luego. Orar por Concepción Evangelista. Orar por Flor que acaba de perder a su esposo. Que Dios le dé fortaleza a ella y a sus hijos. Vamos a tomar en cuenta, queridos amigos, a esta dama que ha perdido a su esposo. Yo quisiera que incluyeran a tres familias más que actualmente están en duelo. A la familia Hernández. Ustedes saben, el doctor Kepler Hernández. Ya descansen el Señor. Y también a nieves parada. Descansen el Señor. Y oremos por la familia parada. Y saben, el papá de Antonino. También descansen el Señor. Oremos por estas familias. Les invito a inclinar su rostro. Donde quiera que estés. Y poner en las manos más hermosas y poderosas del universo todos nuestros problemas, nuestros sueños. Oremos. Bendito Dios, aquí estamos, delante de tu presencia, agradeciéndote por este día de vida y pidiéndote, Señor, para que tú puedas derramar tu espíritu sobre toda carne. Para que podamos ver tu gloria y manifestar, Señor, tu poder en medio de nosotros. Tú sabes, Padre Santo, las necesidades que se han expuesto públicamente en este programa. Tú sabes cuáles son las necesidades de nuestros amigos que nos escuchan y ven. Tú sabes todas las cosas, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Perdona nuestras ofensas. Alza nuestro rostro a ti y pon en nosotros tu paz. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido y renueva nuestra consagración a ti. Tómanos como enteramente tuyo, Señor. Indícanos el camino donde debemos andar. Ayúdanos a tener valor para dar el primer paso de fe y ver tu gloria brillar. Concédenos, Señor, de tu santo espíritu y danos el gozo de vivir para ti. Gracias por escucharnos, Señor. Rogamos especialmente por aquellas personas que han perdido un ser querido y no tienen más que confiar plenamente en ti para volvernos a encontrar un día cuando tú vengas en gloria y majestad. Danos esa bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, la virtud de la fe es que nos aferramos del brazo del Todopoderoso. Nos aferramos a sus promesas y hay una entrega completa, una rendición completa. Este cabrantamiento de nuestro corazón nos conforta, nos renueva, nos sana. Es el poder de la fe en las manos de Dios. Entrégate a Dios en oración completamente y rinde tus planes, que Él te guiará por fuertes convicciones y claros pensamientos. Crece de la manera como San Pedro nos dice, que la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pueda estar con nosotros. Y la gracia y el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.